El Brujo, el Horrible y el Libro Rojo de los Hechizos Siete mil doscientos nueve escalones contando desde abajo. El castillo quedaba lejos, pero de eso nadie se acordaba cuando el problema era grande o el deseo imposible. Casi todo el mundo había ido alguna vez y él solo recibía a uno por día. Él era Leidmeritz, el brujo. Leidmeritz era un brujo responsable. Se pasaba todo el tiempo estudiando, mezclando pócimas, recogiendo hierbas para sus hechizos. Nunca dejaba que nadie, ni siquiera su ayudante, tocara sus cosas. La brujería es tema de brujos, solía decir, y de nadie más. Pero Leidmeritz tenía un tesoro escondido. Algo que le había dado su padre, que a su vez lo había recibido de su abuelo, y así hasta el infín de la memoria. Era el Libro Rojo de los Hechizos. No era un libro grande ni muy lujoso, y sin embargo, en sus antiguas páginas se condensaban los secretos del mundo. El Libro Rojo de los Hechizos era ancestral y eterno y único, y era de Leidmeritz. El ayudante del brujo se llamaba Chancery. Se encargaba de buscar las extrañas sustancias que el brujo utilizaba. Limpiaba el castillo y de tanto en tanto bajaba al pueblo por provisiones. Chancery era un hombre azul y triste, y feo. En el pueblo no tenía amigos. Nadie sabía su nombre. Al verlo, todos decían, ¡Ahí viene el hombre azul horrible! Y eso le daba mucha vergüenza. Durante años, el brujo había ayudado a todos. Duendes, niños, ancianos, animales, hadas. Todos venían con un problema y se iban con una solución. Todos menos el hombre azul horrible. Tu problema no es cosa de magia, le decía siempre Leidmeritz, sino el triunfo del espejo. Pero Chancery seguía triste. Una mañana llegaron noticias de que al unicornio Blannick se le había aflojado el cuerno. Después de consultar su libro rojo de los hechizos, Leidmeritz se marchó del castillo dejándolo al cuidado de Chancery. Mientras el horrible se encontraba aburriendo la sala de magia, con mucho cuidado de no tirar ni romper nada, vio el libro rojo sobre la mesa. Muchas preguntas y un libro que lo sabe todo son una fórmula fatal para almas curiosas. No tardó mucho en recorrer sus páginas, sumergiéndose en la profundidad más brillante y voraz, la del deseo. Ese libro no era como los otros, no estaba escrito aunque tenía letras, ni ilustrado a pesar de que tenía imágenes. Chancery descubrió gente y lugares, vio seres hermosos y seres de espanto. Contempló los planetas y una pulga. Vio todos sus miedos en la tinta negra y todas sus esperanzas en el blanco del papel. Cada mancha era un mundo. Su mareada cabeza apenas podía contener la inmensidad, pero debía concentrarse en su problema. Y entonces le pidió al libro. ¡Quiero ser lindo! Su mano comenzó a temblar. O era el libro. Primero se puso caliente, tanto que Chancery tuvo que soltarlo. Pero no cayó al piso, sino que quedó suspendido entre luces y extraños sonidos. Un segundo después, pareció más pero fue un segundo, comenzaron a brotar las letras disparándose en todas las direcciones. Le siguieron imágenes, texturas y otras maravillas que el horrible nunca había visto. Por fin el libro cayó al piso, herido de vacío. Era un montón de páginas en blanco y su contenido estaba desparramado por toda la habitación. Ahora Chancery no solo seguía siendo feo, sino que además había destruido el tesoro ancestral más preciado del brujo. ¿Dónde fue arreglarlo? Olé, Maris, me convertirá en una planta, o peor, en una roca, pero ¿y cómo? Solo había una manera. El libro estaba vacío y había que llenarlo. Cuidadosamente juntó letra por letra, elemento por elemento, y los fue volcando de a uno y al azar en las páginas del libro rojo. Le llevó siete días completar hasta la última hoja. Apenas terminó, se oyó el ruido de la puerta. ¡Late Maris había regresado! Los días pasaron en el castillo y todo parecía normal. Leit Maris estaba muy entretenido clasificando sus pócimas mientras Chancery lo ayudaba. Se había prometido no contarle nada al brujo. De todos modos, el libro no parecía alterado, hasta que una noche el brujo tuvo que volver a usarlo. El sapo pidió lo que suelen pedir todos los sapos. ¡Quiero ser de vuelta un príncipe! ¡Odio ser un sapo! ¡Nadie me quiere besar! ¡Quíteme este hechizo, por favor! Leit Maris lo miró con paciencia y le dijo ¡Prepararé un brebaje que te devolverá la realeza! Y fue por el libro rojo. Unos minutos después, volvió con un frasco humeante que el sapo bebió de un trago. ¡No siento nada! ¡Espere! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Fla! El sapo era todavía sapo, pero violeta y con estrellitas. ¡No entiendo qué sucede! Dijo el brujo. Volvió a consultar su libro y regresó con un nuevo elixir. ¡Prueba con esto! ¡Flop! Un sapo, pero amarillo. ¡Ay! ¡A ver ahora! ¡Flop! Esta vez, rayas negras cruzaban una piel anaranjada y pegajosa. ¡Flop! ¡Soy rojo! ¡Auxilio! ¡Flop! Un sapo de ajedrez. ¿Qué pasa, Leitmeritz? ¿Por qué no resulta? ¡Flop! Azul. ¡Flop! Con lunares. ¡Flop! Un sapo escrito y enojado. ¡Basta! Me voy de aquí antes de empeorar. ¿Cómo conseguiré ahora a alguien que me bese? Leitmeritz quedó preocupado y desorientado. ¡No entiendo! Repetía. Chancery, desde atrás, ponía cara de sorpresa. Al día siguiente, llegó el dragón. Argos era un magnífico ejemplar de un antiguo estirpe de dragones moteados. La gente le temía, pero Leitmeritz se consideraba su amigo. ¿Qué te ocurre, Argos? Preguntó el brujo. ¡Me duele la garganta! ¡Será por el fuego! El brujo recordó la experiencia con el sapo e intentó disuadirlo. ¡Es que no sé si te podré ayudar! ¡Tienes que ayudarme! Interrumpió el dragón. ¡Me duele mucho! ¡No querrás hacerme enojar! No, no quería hacerlo enojar. Ayudado por Chancery y siguiendo la receta del libro rojo, preparó una enorme olla con un jarabe para dragones. ¡Aquí tienes, Argos! ¡Tómatelo todo! Creo que me hizo bien, masculló Argos mientras terminaba de trabar el jarabe. ¡Ya no me duele la garganta, aunque tengo un poco de gusto! Una pequeña burbuja celeste salió de su descomunal bocaza. Luego otra y otra más. ¡Sale jabón de mi boca! ¡No entiendo! Quizás si expulso un poco de fuego. Una espesa bocanada de burbujas se perdió en el cielo. ¡Esto es una catástrofe! ¡Ahora quién me va a tener miedo! ¡Tú eres el culpable, Leidmeritz! ¡Tu maquia ya no sirve! Avergonzado, el brujo se ocultó en el castillo prometiendo no volver a usar sus poderes. ¡Chancery, desde atrás, ponía cara de desconcierto! La noticia se divulgó rápido en el pueblo. Leidmeritz, el brujo, había cerrado las puertas del castillo. Ya no recibía a nadie, sin excepción. Pasaron dos largas semanas sin magia hasta que otro rumor comenzó a circular. El rey Anacreón venía a ver a Leidmeritz y no iba a aceptar un no por respuesta. Anacreón llegó rodeado de consejeros, doncellas y caballeros, subió los 7.209 escalones y una vez arriba gritó. ¡Abreme, Leidmeritz! ¡Es tu rey quien habla! ¡Nada! ¡Mi deseo es ley, brujo! ¡Abre la puerta o me veré obligado a derribarla! La puerta se abrió con un chirrido agudo. Leidmeritz asomó la cabeza, resignado a obedecer a su rey, quizá por última vez. He venido a ti, brujo, porque no hay sabio ni curandero ni nadie que haya podido resolver el mal que me aqueja. ¡Me duelen los pies! ¡Mucho! ¡Muchísimo! ¡Espere aquí! le pidió el brujo. ¡Le traeré algo! En su sala de magia, Leidmeritz escogió uno a uno los elementos para el brebaje, siguiendo cuidadosamente la fórmula del libro rojo. ¡Esta vez no puede fallar, Chancery! decía asustado el brujo. ¡Estoy siguiendo al pie de la letra las instrucciones! ¡No puede fallar! ¡No debe fallar! Unos minutos después, salió con un espeso líquido verde en un frasco redondo. ¡Bébalo, su majestad! ¡Esto aliviará el dolor de pies! Y el rey tomó el brebaje. ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! gritó Anacrion. ¡¿Por qué me miran así?! ¡¿Y por qué ahora me duele también la cabeza?! ¡Un espejo! ¡Traigan un espejo! ¡No! ¡No se preocupe, su majestad! ¡Lo puedo arreglar! Lo consolaba el brujo mientras le alcanzaba un pequeño espejo. ¡Mi cabeza! ¡Tengo un pie en la cabeza! Bramó Anacrion. ¡¿Qué has hecho, insensato?! ¡Te haré matar! ¡Como podré mirar a mis súbditos así! ¡Como me haré respetar! ¡Dirán que pienso con los pies! ¡Guardias! ¡Guardias! Mientras Leitmeritz forcejeaba con los guardias, Chancery, el horrible, exclamó arrepentido. ¡Basta! ¡Él es inocente! ¡Suéltelo! ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo arruiné el libro rojo de los hechizos! ¿Qué dices, Chancery? ¡No entiendo! ¿Qué hiciste con el libro? Preguntó Leitmeritz. ¡Ay! ¡Es que le pedí! ¡Le pedí que me hiciera lindo! No quería ser más el hombre azul horrible, pero todo el contenido se salió de las páginas y se mezcló. ¡Quise arreglarlo! ¡Lo volví a meter en el libro! ¡Y ahora me doy cuenta de que salió mal! ¡Perdona, amo! ¡Perdóneme! El brujo lo miró con compasión y le explicó. El libro rojo de los hechizos nació para ser leído solo por brujos. Si cayeran malas manos, ¿quién sabe qué podría ocurrir? Por eso, si una persona común le pide algo, el libro se defiende expulsando su contenido. Cuando lo volviste a poner, los hechizos se invirtieron. Se mezclaron. ¿Y hay manera de arreglarlo? Preguntó con el pie el rey que miraba la escena angustiado. Hay una sola manera. No será fácil, contestó el brujo. Chancery debe conseguir lo que pidió, pero sin usar magia. ¿Cómo lograr algo así? ¿Cómo convertirse en lindo si él era horrible? Pero Chancery, al menos, debía intentarlo. Empezó por cambiar sus rasgos. Quizá con la ayuda de cinta adhesiva podría disimular algunas imperfecciones. Un peinado diferente, esencial para lograr un mejor aspecto. La vestimenta debía ser más prolijo y elegante al elegir sus ropas. Por último, el maquillaje. Un poco de color aquí, otro por allá. ¡Qué extraño había quedado! Ahora no solo era horrible. Era espantoso y gracioso. Poco a poco empezó a sentir una extraña sensación. Su reflejo le causaba algo. Algo distinto. Le causaba risa. A pesar de su pelo en punta, a pesar de su piel azulada y de sus ojos hundidos, la risa le dio un elemento nuevo a su cara. Le dio una enorme sonrisa de blancos dientotes. Su rostro se había transformado y Chancery no paraba de reír. El libro rojo de los hechizos se iluminó y empezó a expulsar nuevamente letras e imágenes que, una vez afuera, volvían a entrar, pero esta vez en el orden correcto. Adelante y atrás, atrás y adelante. En pocos minutos, el libro rojo de los hechizos estaba como nuevo. Más rojo que nunca. Tu único problema era la timidez, le dijo Light Meritz. Has derrotado al espejo. Con los hechizos reparados, Anacreon, Argos y el sapo cumplieron sus deseos. Y Light Meritz recobró la confianza en el libro. Ahora, Chancery baja al pueblo cada vez que puede porque tiene amigos. No todos saben su nombre, pero a él ya no le importa y se infla de orgullo cada vez que escucha ¡Ahí viene el hombre azul de la sonrisa enorme!